Y esto es... Alegría Grupo Alegría Grupia Mira como mueve muy bien la cintura Con este nuevo ritmo que te he traído ya Mira como mueve muy bien la cintura Con esta rica cumbia que te he traído ya Muévete pa' aquí y muévete pa' allá Muévete mi nena y todo este compás Y vamos a bailar y vamos a gozar Con esta rica cumbia que te he traído ya A tocar Música Y tócale paisano El grupo más alegre de la comunidad Grupo Alegría Grupo Alegría Y lo que no ¡Qué sabor! Música Y vamos a bailar y vamos a gozar Con esta rica cumbia que te he traído ya Cumbia Cumbia Música ¡Se va! ¡Se va! Música 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 Música